La Unión Europea abrirá a partir de mañana lunes 1 de julio sus fronteras exteriores cerradas desde mediados de marzo por la crisis del coronavirus a 14 países considerados seguros, entre los que no figura Estados Unidos, Brasil o Rusia. Los Estados miembros aprobaron por mayoría cualificada este martes esa lista inicial que irá revisándose cada dos semanas en función de la evolución de la pandemia. En el listado de los países seguros cuyos nacionales podrán viajar a la Unión Europea figuran Austria, Argelia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda. Se destaca en consecuencia que solo un país latinoamericano, Uruguay, tiene luz verde. La inclusión de China dependerá de si otorga reciprocidad a los ciudadanos europeos.